La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Giancarlos Vega Navarro, de 16 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el 15 de marzo de 2021. El joven fue visto por última vez por el sector de San Vito de Cotobrús. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.